¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda publicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, si con no hay el punto de pareja, puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 12 de septiembre, es lunes y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés al que te invitamos siempre que quieras y sonando a través de nuestra web www.lgnmedios.com a la que también queremos que entres y que ya te quedes para siempre para seguir de cerca la actualidad de Leganés pero también de toda la comunidad de Madrid y de sus municipios. Desde aquí puedes leer todas las noticias y escuchar la radio al mismo tiempo y además de todo esto también nos puedes ver en directo a través de este mismo apartado que es como una tele pequeñita donde vamos a emitir los programas también con imagen. Y por supuesto que sigue estando ahí gratuita para que la descargues tengas el dispositivo que tengas, uno de iOS o uno de Android, nuestra aplicación LGN Radio. Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquiera de nuestros programas están todos disponibles colgaditos en el apartado podcast de lgnmedios.com y también en las plataformas digitales Spotify y Apple Podcast. Y ahora que ya sabes todos los altavoces por los que estamos hablando queremos que sepas que estamos muy cerca de ti también y que te puedes poner en contacto con nosotros y seguirnos en las redes sociales en Facebook, en Instagram o en Twitter búscanos como LGN Medios. Y para charlar a tu disposición en nuestro correo electrónico redaccion arroba lgnradio.com y en WhatsApp escríbenos al 676 352 760. Participa, danos tu opinión sobre las noticias o pásanos cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto, redaccion arroba lgnradio.com y nuestro WhatsApp 676 352 760. Yo soy Almudena Jiménez, muy buenos días otra vez y esta es la programación que tenemos para este lunes 12 de septiembre de 2022. Ya mismo comienza el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y no nos dejamos tampoco la actualidad autonómica y municipal. A las 11 y media llega Patricia Doménec con su programa Apasionarte. A las 12 entrevistaremos a la líder de Vox en Leganés, Beatriz Tejero. A la 1 llegan los chicos de la asociación Jueganés para ponerte al día en todo lo que tiene que ver con juegos de mesa, fantasía y rol en hora de jugar. A las 4 y media nos tomamos lo que toca a esa hora, un café con Antonio Delgado. A las 5 lo vas a huir y a las 5 y media sabías que... Y todo esto también fue noticia un día como hoy, un 12 de septiembre. En 1504, Cristóbal Colón parte hacia España desde América. En 1907, en Sevilla, se funda la sociedad Sevilla Balompié, que más tarde se llamará Real Betis Balompié. En el año 1953, el senador John Fitzgerald Kennedy, de Massachusetts y futuro presidente de los Estados Unidos, se casa con Janne Jacqueline Le Boubier. Y también en ese año, en 1953, seis meses después de la muerte de Josef Stalin, Nikita Khrushchev le sucede como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Una breve pausa para escuchar la canción. Considerando un homenaje a Rafael Berrio, de Quique González, y volvemos en unos instantes con la predicción del tiempo y todos los titulares que nos deja hoy la Prensa Nacional. Gracias. 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 Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la Prensa Nacional de hoy. Abrimos con el mundo. La ofensiva ucraniana supera la nueva línea de defensa rusa y enfila hacia el Donbass. Rusia se retira de toda la región de Kharkov al no poder defenderla mientras el ejército de Kiev cruza el río Oskil hacia Lugansk. En el país, el gobierno pone en marcha el traslado de sedes fuera de Madrid con una agencia tecnológica. El ejecutivo inicia el proceso de descentralización con la Agencia de Inteligencia Artificial. El Consejo de Ministros estrenará el procedimiento para elegir la ubicación. En el ABC, grandes noticias para el deporte español. Carlos Alcaraz, el número uno más joven de la historia tras ganar el US Open. El español vence a Ruth por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, suma su primer gran slam y se convierte en el número uno más joven de la historia con 19 años y 4 meses. En la razón, la diada independentista se vuelve contra el Gouvern. El movimiento evidencia su peor cara en la calle. La protesta termina con gritos de dimisión y la ANC exige ruptura o elecciones en un nuevo desafío a los partidos. En el diario .es, los audios que aporta anticorrupción para imputar a Cospedal aluden nueve veces a Rajoy. De esta manera, el Barbas quiere saber todo. Se trata de tres grabaciones en las que el número 2 de Interior, en aquel momento del Partido Popular y Villarejo, hablan de los canales de información de espionaje a Bárcenas con las que contaba el entonces presidente del Gobierno y también del partido. En el confidencial Carlos Lesmes se fija el Día de la Hispanidad como fecha tope para dimitir. Fuentes jurídicas explican que su sentido institucional le impediría asistir a esta celebración a la que acude Felipe VI junto al resto de los principales altos cargos del Estado. Más diarios digitales en Infolibre. El Euribor rompe con todas las previsiones y encarece las hipotecas de 4 millones de hogares. La principal asociación de consumidores de hipotecas, a su fin, cree que la cuota media de las hipotecas variables se incrementará en 130 euros mensuales en el mes de diciembre. La gran incertidumbre en torno a la inflación y, por tanto, sobre la actuación del Banco Central Europeo, impide hacer un pronóstico certero del Euribor a medio plazo. Voz Populi. El Gobierno prepara el terreno para negociar una subida salarial del 3% con los funcionarios. El equipo de Calviño sitúa el deflactor del PIB, un indicador que refleja la evolución de márgenes y salarios en el 3%, e insiste en que los funcionarios deben participar en el Pacto de las Rentas. El independiente Espinosa de los Monteros, el enlace con Abascal que puede facilitar la vuelta de Macarena Olona a Vox. El vicesecretario de Exteriores y portavoz parlamentario de Vox cree que cuando se dé el momento adecuado, si Olona quiere, volverá a encontrarse con Vox. Y terminamos este repaso a la Prensa Nacional con el periódico de España. Arranca la última fase de la reforma de las pensiones. Escriba, descarta elevar a 35 años el período de cálculo. El Ministerio de Seguridad Social tratará de llegar a un pacto con patronal y sindicatos antes de acabar el año. Por favor. Gracias. 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 Señor. Gracias. Gracias. Y repasamos la actualidad autonómica y municipal con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. El exatleta Roberto Sotomayor será el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid para medirse contra Almeida. El exatleta y tricampeón de Europa en atletismo Roberto Sotomayor será el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid y se medirá al actual regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida, en las elecciones municipales de mayo del año que viene. Fuentes de la formación morada han informado a Europa Press que Sotomayor ha decidido abanderar la candidatura morada en la capital en los comicios de 2023 y, en consecuencia, se presentará a las primarias de la formación cuando se convoquen próximamente en las que parte como favorito. Los profesores madrileños ganarán 90 euros más al mes si Ayuso adelantará a este año la deflactación del IRPF. Con la sanidad convertida en uno de los frentes de disputa entre el Ejecutivo y la oposición, este será uno de los terrenos en los que se enfocará la dirigente. Según ha podido saber el diario El Mundo, uno de los anuncios de la presidenta será la creación del centro también de atención personalizada y la incorporación de asistentes virtuales para responder a aquellas llamadas que no sean atendidas por las unidades de atención al usuario y el centro de atención telefónica, el CAT, en los centros de salud. ¿Por qué los centros de atención primaria, a raíz de la pandemia y del cierre de algunas urgencias de los mismos, han centrado en los últimos meses el debate político? Frente a eso, otra de las medidas que propone la Comunidad de Madrid es que los médicos de familia y los pediatras puedan gestionar directamente la solicitud de una resonancia magnética lumbar, tac cerebral o torácico, por ejemplo. En la rama sanitaria, la presidenta también anunciará la regularización de 22.000 profesionales temporales del Servicio Madrileño de Salud mediante el modelo de carrera profesional. Una medida que tendrá que ser debatida en la Mesa Sectorial de Sanidad y que podría suponer aumentar también el sueldo de hasta 14.500 euros mensuales en algunos casos, según los cálculos del Gobierno regional, que también estima un desembolso de 85 millones de euros. Los aumentos de sueldo también llegan a la educación. Otro de los frentes abiertos para el Ejecutivo Autonómico, Ayuso, anunciará previsiblemente este lunes que tanto profesores como maestros percibirán entre 1.050 y 1.260 euros más anuales a partir del 1 de enero, lo que supondrá 20 millones de gastos más para las arcas de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce, en el caso de los profesores, esa subida de 90 euros en su nómina mensual y de los maestros, esa cantidad será de 75. En lo económico, donde el Gobierno regional ha hecho de las bajadas de impuestos su bandera, la Comunidad de Madrid adelantará a este año la deflactación del impuesto para las personas físicas, el IRPF, prevista para 2023, para que pueda ser incluida en la Declaración de la Renta para las Familias de este curso. Y ya sabemos dónde va a trabajar Toni Cantó, va a ser el director creativo del canal de televisión 7NN, el exdirector ya de la Oficina del Español de Madrid. Toni Cantó va a ser el responsable creativo de 7NN como director de nuevos contenidos de cara a esta temporada. Además, Cantó dirigirá y presentará un programa la noche del sábado que se estrenará en el mes de octubre. El actor y político, siempre según estas fuentes, se incorporará a la plantilla de 7N, como ya adelantó el diario ABC el pasado viernes, una vez que la Comunidad de Madrid anuncie el cese como responsable de la Oficina del Español. Dos muertos y cinco heridos en el incendio de un edificio de viviendas en el Distrito de Latina. Dos personas han muerto calcinadas en el incendio de un edificio de viviendas de cuatro alturas en la calle Calamón, del madrileño Distrito de Villaverde. El incendio ha empezado en la tercera planta del edificio, ubicado en la calle Calamón, y se ha desarrollado rápidamente. El piso afectado ha quedado completamente calcinado. Y en los municipios muere un hombre por la acogida de un toro durante las fiestas de Navalcarnero. El encierro comenzó sobre la una de la madrugada del sábado al domingo, produciéndose la acogida poco antes de que el reloj marcara las dos en una plazoleta conocida como El Pozo. El toro ya había dado unas cuantas vueltas y estaba muy cansado, apunta un vecino que lo presenció en directo. Tenía hasta sangre por la boca y el joven le recortó bien, pero cuando subió a la valla se resbaló y cayó al suelo. Las pocas fuerzas que le quedaban al toro las usó para cebarse. Irene Montero visita las fiestas de Alcorcón y destaca su sostenibilidad y feminismo. Durante la visita, Montero tuvo tiempo para conocer a las jugadoras del club de baloncesto femenino de Alcorcón y del fútbol sala femenino del Hada. Y en Fuenlabrada terminamos. Ayala, propuesto por el Partido Socialista Local, como candidato a 2023. La agrupación destaca en la excelente gestión realizada en la ciudad de este mandato por su alcalde, Javier Ayala. Las 11 y 28 minutos hasta aquí este boletín informativo de LGN Radio que han podido seguir y ver en directo a través de nuestra web lgnmedios.com. En unos minutos, apasionarte, compadre decía Doménez, no se lo pierdan. Buenos días.